¿Cómo puede ser que de diez hombres que él sanó Solo uno regresó, dando gracias al maestro Por tanto amor, ¿cómo puede ser que de diez hombres que él sanó Solo uno regresó, dando gracias al maestro Por tanto amor, yo quiero ser Como este hombre, Señor, que volvió Agradeciendo a ti, mi Señor Como este hombre yo quiero ser Yo quiero ser como este hombre, Señor Quiero ser agradecida de ti, mi Señor Por tanto amor que me ha dado mi Dios ¿Cómo puede ser que Job, siendo tan probado por Dios Nunca, nunca negó a su Señor? Y hoy día que nada sufrimos, no amamos a Dios Recuerdas tú, cuando el Señor te sacó del mundo Y te dio gran bendición Dale gracias al buen Cristo, que te salvó Yo quiero ser como este hombre, Señor Señor, que volvió Agradeciendo a ti, mi Señor Como este hombre yo quiero ser Yo quiero ser Como este hombre, Señor, quiero ser Agradecida de ti, mi Señor Por tanto amor que me ha dado mi Dios Por tanto amor que me ha dado mi Dios Por tanto amor que me ha dado mi Dios Por tanto amor que me ha dado mi Dios ¿Vas será que Dios me ha dado mi Dios Por tanto amor que me ha dado mi Dios ¿O.